Pepe, 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 pepe Perón Que cosa más linda el socialismo, mucho más lindo si es nacional, si es nacional, si es popular ¡Ay caramba! Son oligares a los 12 años tenían. La conciencia que nosotros teníamos de Perón era muy diferente a la que podía tener un militante más grande, digamos, sea peronista o no. Pero no era comprendido para nosotros Perón a los 12 años, ¿entendés? Era algo que venía y que estaba inclusive vinculado a la alegría de una posible estructuración social, o reestructuración social, mejor dicho. ¿Vos te sentiste en la mostra? Sí, sí, claro, claro. Adhiero a cosas que hizo el peronismo, sobre todo en la primera presidencia, a lo que fue como hecho histórico, claramente. Y después, viste que el peronismo tiene también esa cosa que viniendo, siendo un partido burgués, teniendo un militar como líder, se incendiaron iglesias el Jockey Club, por ejemplo, de esa época, que es un claro acto casi anarquista, digamos. Viste que el peronismo también hace que vos tengas una especie de visión que, si se quiere, no está... como casi no profundizá, sino que es como un relato casi de ficción, que atraviesa, me parece, la cultura ya de los argentinos, ¿entendés? Cierto. Cierto. Yo te amaré, te seguiré a toda... ¿De Mirta Alegra o Jorge Bucay? No, 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 no. Claro, claramente. No hay más. Te digo, entre los dos prefiero tener una charla con Bucay, yo. ¿Viejas que gritaban en los recitales de Sandro o la vieja Reynoso? No. La vieja que gritaban en los recitales de Sandro o el amor, la lucha armada y el socialismo llegarán juntos, juntos a Perón. Hay ahora una sensación donde pareciera que todos estamos atravesados por si somos o no kirchneristas, digamos, ¿no? Hay como una cosa que termina diciendo, bueno, flaco, si hubiese sido en el 45 Perón o Braden, puede ser, pero ya hay momentos que pienso eso, digo, porque también hay como una especie de vocación a que estamos viviendo lo mismo y yo, que sé, no sé, también, digo, no soy un militante activo tampoco al kirchnerismo, o sea, me acercan más cosas al kirchnerismo que al resto, tampoco es bueno quedarse con la idea de que son los menos malos, digamos. Hay aciertos, me parece que esto de haber, de hacerse cargo de lo que ha pasado en los 70 con la dictadura, me parece que es un acierto y me parece que cuando sucedió eso, dije, a esto le van a romper las pelotas todo, digamos, hasta que terminen, ¿no? En algún momento también lo pensé, pero me parece que está bien eso. A veces, capaz que carecen de cierta estrategia en la praxis política, ¿no? Que es distinto a la teoría, estamos hablando del poder también, ¿no? Quiere decir, yo a veces cuando veo...